¿Cómo podemos entonces activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? Por el lado de los hombres, poseer habilidades sociales sobresalientes, capacidad de liderazgo, conocimiento e inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social, que es uno de los principales componentes del atractivo masculino. Si sos bueno en algo, si liderás alguna actividad, posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques, podés utilizarlo para generar atracción. Lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás. En un estudio publicado por Maurice Schretzer de la Universidad de Pennsylvania y Allison Brooks de la Universidad de Harvard, se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral. Acorda a la investigación, el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral. Según Brooks, uno de los autores del estudio, si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma, independientemente de si esta tiene éxito o no, la gente te percibirá como alguien seguro y competente, además de poseedor de una gran inteligencia emocional. Este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor, porque es un gran indicador de alto estatus social.